¿Me vas un solo día, hormiguero? ¿Cómo? ¿Migas? Mi cerebrito no puede competir con lo que tengo aquí arriba. Lo que tú tienes arriba es mucho espacio. Y mi cerebrito me dice que es la 34B de nuevo. El hormiguero se acerca por el norte con una red para mariposas. ¿Esa te la sabías? Ah, bueno, pero ¿a qué no te sabes esta? La 14C, ataque por arriba. ¿Segurito que esta no? La 26B, los pisotones. Ah, ya se están adecuados. Bueno, ¿aún no has visto esta? La 86L, el baile aplasta hormigas. Sí, claro, pero sé una que tú no sabes. A esa le puse la 60L. Bueno, tú. Ah, sí, bien. Una que no has visto, una que nunca has visto. Yo solo paso. ¡Ale! ¡Hormiga! ¿Qué te dije sobre tus cerebritos? Nunca escaparás a mis superdestrezas voladoras. ¡Vente! ¡Vente! Se hace lleno un palo. Me duelen lugares que no salieron del podierto. Por lo menos mis edades no están... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Estoy tan estresado? Me duele todo. No puedo atrapar esa hormiga. ¡Estoy harto! ¡Renuncio! Hay un millón de cosas que puedo hacer además de perseguir a esa hormiga. Ni que mi vida ha girado a su alrededor. Bueno, tal vez un poco. Tengo que pensar y piensa, piensa, piensa. Eso es. Para olvidarme de esa hormiga, coleccionaré timbres. Las cosas no están bien en mi mundo. Siento que han pasado días desde que el hormiguero quiso comerme. La mení pegar es más divertido. No necesito hormigas ni nada. Ah, hola, hormiguero. ¿Dónde has estado? La selva ha estado muy silenciosa sin tus gritos de dolor. ¿Qué pasa, hormiguero? Oh, perdón, hormiga. ¿Me hablabas a mí? Estoy tan concentrado en mi pasatiempo de timbres que ni siquiera te vi. ¿Coleccionista de timbres? ¡Oh, mira! ¡Ahí hay uno lindo! ¡Hormigolandia! Oye, ya he ido ahí y es tan frío. ¡Ay, República Hormiga! Hacen un cerdo rostrizado. ¡Delicioso! Y no me hagas mencionar las hamburguesas de hormiga. Sí, los helados con chocolate o hormigolino. Ojalá estuviera ahí ahora. ¡Es todo! ¡Se acabó! ¡Ya no lo soporto más! ¡No quiero volver a oír la palabra timbre nunca más! Oye, tengo un paquete que necesito enviar. ¿Alguien por ahí tiene un timbre que me preste? Oye, ¿sabía que coleccionar timbres era un pasatiempo peligroso? Otros coleccionistas de timbres. No me había dado cuenta de que este es un juego muy relajante. ¡Fuego en acción! ¡Ah, en serio lo lograste, hormiguero! ¡Por fin podré enviar mi paquete! ¡Páquenme de aquí! ¡Páquenme de la oscuridad! ¡Debes cuidar esos tiros! ¡Necesitas trabajar en tu swing también! ¡Señorita! ¡No puede ser! ¡Cada vez que quiero atrapar a esos hormigas se interpone! ¡Ay! ¡No lo sabré! ¡Tú qué haces! ¡Ese es el causa líos! ¡Oh, señor gorila! ¿Quiere jugar conmigo un momentito? ¡Atrápalo! ¡No! Nunca sabes lo que te gusta, haz que probarlo. ¿No les gusta problemas? ¡Te atapé! ¿Cómo es que llama eso? ¡No se está muy difícil en Florida con todo ese peso encima! ¿Qué pasatiempo mortal has escogido esta vez? La casa de mariposas. ¡Vaya! Debe ser una extraña especie de mariposas. ¡Grandes, feas, fuertes y enojadas! ¡Suficiente, hormiga! ¡Estoy harto de trígones, golf y mariposas que parecen rinocerontes! ¡Desrenuncio! ¡Ay, no! La 18A. ¿Hormiguero persigue hormiga? ¿Hormiga huye? ¿Persecución? ¡Auch! ¡Te voy a atapar! ¡No, claro que no! ¡Pero tengo que visitarme! ¡Échale muchas ganas! ¡Vuelve a ti! ¡No te rindas! ¡Ja, ja, ja!